Tuya cuña Tuya mujer y mi talle pebejo Pensan en el de hoy De na' se va' a cue' peba Pe' ta' pereja' se ingo' upeba Braza' ne' cuentero' ne' mita' in mi Wui' en mi bo' i Eñe' ere' y pa' nero' Kiriri' esa' en nuba Pa' ta' l'oran' fue' con de Deje' po' llera' joa' y tere' Deje' po' pa' y tere' no be' cu' in ba' E' no ya' po' i' ba' l'ando Secreto' a que no e' cua' Lo pe' de mo' sa' la mi' pa' E' mo' a' y con de' Deje' pilla' pa' I'm ba' be' no cañu' iba' A' completa' Pa' no ta' pisa' costilla' de ja' cuñá' A' llera' y el tema' tuya' cuñá' I' co' ta' perseguiva' A' e' completa' de ma' O' iba' de feto' T'a' ye' esa' pa' Lomito' a pu' ca' O' i me' olía' pa' Magico' a' y te regalo' Lusita' vestido' Deje'o' A la nima' de la pa' Un merecido historia Deje' me amo' Bejuta' Pese' a puraje y porame No hay cua' gente logre' Mi Tahuazucco' a' e' Don Félix Pérez Cardoso Peisaje' ya plasmado A' e' la Jatúe Pérez Viernes 20 de noviembre En el pueblo Jatú De 1908 Don Félix Pérez nació Este gran genio el señor Guaireño de pura cepa Fue digno y representante De la cultura y tradición Doña Cándida Rosa Cardoso Fue su madre idolatrada A Don Teodoro Pérez Fue su padre ejemplar Una pareja ideal Que trajo a este mundo A este gran cultor De la cultura musical En su escuelita dorada De su pueblo Jatúr Primera letra en su vida Un Pepe a lo escribir Con Andra Pérez Cardoso Que es toda una ciudad También cuna del arpa Orgullo del Guairá Don Félix Pérez Cardoso Empezó con la guitarra Con ella ella cantaba El setamen nacional Con su guitarra y canto Representaba a su gente La tecuna del arpa Fue su pueblito natal Catorce años Orecope Empezó a tocar el arpa Con Eduvigy Fernández Su tío y profesor Con su arpa paraguaya Ella firmó un contrato Su destino es Buenos Aires Como arpista cantor Don Félix Pérez Cardoso Su arpa y su estilo Buscando un nuevo camino La frontera ya cruzó Llevando como artista La música paraguaya Inmortal Muera campana A Paraguay deslumbró Un día 9 de junio Del año 52 Con Félix Pérez yació Y partió a la eternidad A él se le dedicó La canción de la arpa dormida Por Atahualpa, Yupanqui Adiós, Felipe, adiós Así terminó la historia De esta arpista cantor Música Música No huaje iba a cua igual sebe Otra cosa se vaya Pues mi piada Saluduare Más que ñengase Upepe a guaje O haya o sin lima Con César Y peajúpe a itepe Y a todo momento Toyapo a un tiempo Yehubacue Música Música Te cuñapura Hay huete Bacue Y ayer despedido Hay huiré a maje Música 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 Se gozo mi mi Se popepo peros Hay y te tapere Tiende la pete Ambe así Así Con un perón He chabajé Está conocido Al lugar Con aite Música Y ayer despedido Hay huiré a maje O peo amante Más se ve Coen Música 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 Que bayeja Que novia Yuramo Debe La sesmorza Dópe Cabrote Música Música Jajé tenga Y me apese Y boten Min diáloga Pui Peo Caque O Yo Querete Música 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 Y ahora Música 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 Subrimiento iba a ser ella tú Valle, ay, juve, baby te abandona el lugar Por ahí te abue, ahí te abue Oye, emase, un mío, baby, guárez, a esta, yo, y, me, y, no, pa, juez, te Córtate, emase, corazón mío, oye, golpea, hace, hace, ve Se vela, es muy bajana, peja, miente, ajá, amba, y te añe, besa, la, y sube Agua, puse, roga, mi, we, pe, pe, te, y, caro, este, ve Se terere, mi, se, po, pe, agua, pu, a, y, bruta Amañate, capítulo, verde, así, po, a, y, te, hace, vuelta, mi, pe, yo, y, que, per, hasta, y, te, va, y, por, a Upe, tu, pa, o, de, hermana, la, carmelita, la, jera Se, ne, pa, o, pe, placita, y, cu, a, y, se, mo, y, a, ca Agua, puse, año, pete, hija, a, gozarte, naturaleza Tu, pa, o, pe, o, me, eva, pe, a, ma, piro, le, por, a Kilómetro cuarenta y seis Ruta, tranchaco, e, hija, pe, coge, camina, se, balte A, sa, y, te, va, co, se, a, o, y, a, ma, mo, ven, a, cambia Ese, lugar, mi, a, ja, y, hu, este, va Ya, mai, piro, ga, se, te, va, se, u, pe, amo, a, disfrutar Ete, ikaro, e, te, pe, a, guapu, se, lo, ga, bupe O, que, te, pe, añe, mo, hija, o, a, sa, ba, le, a, ma, eh Carretero, ese, y, yo, va, a, cu, a, jore, jore, va Se, lo, a, y, rupio, a, sa, se, mo, a, dios, yo, a, i, te Amo, yo, ame, se, co, pum, voy a, pu, re, a, lo, y, te, pe A, pe, pe, te, y, se, ga, lo, amo, timo, po, cami, mi Ay, pe, ca, se, co, a, tia Ay, pe, so, se, non, de, pe A, u, pe, dia, ve, o, a, sa Puntai, ca, tu, i, bajes, a, mi Caballo, ro, si, yo, a, y, da, ei, bais, a, i, porra Guara, ure, pe, te, tu, i, se, ha, pesado Ya, ya, y, pa, y porra Ande, e, na, e, pa, e, hoy, me, bo, Y, de, o, ure, co, va Me, tu, pa, de, mi, mo, a, esa, se, hanga, y, pa, ra A, a, ei, wi, le, a, tra, ti, standa E, ya, se, po, a, ti, a, re Hanga, mi, de, je, pe, se, po, ge, a, re, co, a, waa Ya, pa, gu, man, do, bu, ta O, po, ni, se, po, ti, a, re A, ma, no, mo, ta, a, ra Se, u, ge, i, bo, we, hara Bebe, porra, no, e, i, va Santo, na, santo, pa, i, tema O, beba, hui, senda, e, i, va Tu, pa, zumba, ese O, min, vi, ya, carangue O, we, je, pe, i, ya, ti, ure I, ka, tu, na, i, mer, hua, pe I, po, na, hua, pe, se, te E, se, mi, te, se, a, ho, a, nie, bo, e, je, Pitu, pa, me A, esa, hua, se, que, pe, ho, ga, tira, pe, po, i Po, ni, ha, pe, co, mi, tan, sa, hua, gen, hua, gen, hua, gen, tape A, esa, hua, gen, 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 hua Ay, coquatillare, tamón veo mi PM, maje pase a pensar Hace pepe y nato pa, se le cobe un bobe y agua Solterito seco, Ana, porque ya es que la cuña Solterito seco, Ana, porque ya es que la cuña Baico, la oye, uva, nebe se trigueñita A llevelo, oye, te, se le cuide, ya le ca Ne coger, eñe, cambia, a ser ya al olvido Sin motivo tu cariño, se le cuide, ya le ca Sin motivo tu cariño, se le cuide, ya le ca Ay, coquatillare, tamón veo mi PM, maje pase a pensar Yo es que fui Hasta mi amo, yepe, añe, eñate pa' prime De vez siempre no falta y va, amor, la felicidad De vez siempre no falta y va, amor, la felicidad Música 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 Añe cocinamos pe cuevo, pe asado a la olla que Añe cocinamos pe cuevo, pe asado a la olla que Yo soy feliz pere cargoso, me aleje de ti Hoy te añoro a la distancia, eres caño je te saúl Soy tu hijo agradecido, porque tu me diste nacer Te agradezco a ti mi peonito por ser yo, tu hijo se va a llegar a ti Homenaje a la piedra del artista internacional Don Félix Pérez Cardoso Que hoy en día lleva su nombre, su ex GATU Soy Juan Carlos González Cardoso GATU que a bella nace, se mi tau y vea curajé Lo haipú y se esta va por la Jaumine que a aburre acuán, arema se naje tuve Que nace para acá, tu ya mi india, ya ayu, ya mande vea curajé Faux pues ese ajaro quedalle llam ocurrera más Que�jalla ucele geoyel y a felipe de cargoso Faux pues ese ajaro quedalle llamó�� ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, salga, pereco, seco, tripo y saña, acostumbrama Esta aquí en boite, ayo, jajama, guaje, por ahí te Se pide a joder, la nosa argentina, guipe, hace, ya velo Se me interesa, ruma, se tapurame, cuajata, guaje Bueno, salga, pereco, señal, inimigo, ya y guapa, mamá A tranquilo y tende, ayo, jajama, me puñete Se bota y se quiere, oro, llueve, gándolo y coca y mar Rosa en la vida, a lo disfruta, pesa, moco y ven Buenos Aires, la pere, y justo más se le hallo, jajama, bozada, payao, ya encarnación, maco, amo, amue Se ñe, ay, kuru, ñane, guara, ni me añe, mane, jamá La cambiamos, ay, comamos, ejen, dale, ñanere, también Se iba a cuerdas de amor y eleva Un pecarón, un pecarón, guaje, ya velo Otro, diversión, con da güere, cuere, y esa escuela, mint, te daña, entender O güero, que un, y verde, así Se roga, contadores, no quiere, pava Y tiempo, guaje, guía, yo, aiste, bajo mi, bui, la escuela, maco, gui, aiste O mi, mi, ta, cuera, se llere, le, guá A ve, y, pe, y, le, y, ay, bu, yo, amá De mango, gen, eva, ya, jo, uyo, amá Parasa, y por habana, ve, y hoy, me De parra, gen, eva, ya, y caso, pa, mamá Upe, navidad, o guaje, embotado Paco, alimón, mora, y pura, y te va Se vuelta, costado, ve, y hoy, me Con acero y bares, añangar, escoba Será que a tejero, pije, se cuera Ay, cua, mamá, je, paja, y cua, i, oa, le, va Se, corazon, mi, o, boi, a, ha Arrega, po, da, ha, mo, abono Ay, cua, no, ya, se, bajo, mi, hija, cuera Se, nieta, se, nieto, a ver, si, no, cuera Peñe, mo, ya, ve, lo, boi, a, yo, ah Arreo, jabe, ño, ja, o ya, hui, gointe, la empresa Coce, socio, y letra, vamos, ja, o ya, hui, golpe de bragueta Ejendo humilo, estimado Coca, socio, se, oye, cuba Como se dice la mano En la masa, je, pide a mí Tranquilo, pañe, perume Ya se ante, mala, amado A cumplir, pa'y, te lo, faltado Porontana, po' faltai Vete, hija, calle, ja A copa, y posición, poraba Coatía, cuera, o imbama Y el que el mande, mo, falta Una extensa propiedad Pincho y mecanizada Vete, hija, y lo, ya, ya, y pava Ya, caro, mo, imo, ah Y justo, y piedra, se furia Menara, ensayé por tango Y apareció una dama Mucamara, con planta Igua, panda, y yo, ya, hay Hay, co, en piso de abajo Está, abo, vela, ella Pa'e, se, le, mo, se, niea Canten de igua, juja, y co O pesa unos cuantos días Hay, estado, peo, ju, pima Se, le, mo, se, le, mo, se, niea En una noche de vuelo Baja, su, pe, a, je, po, ima De salida, ya, vengo, fina Acá, trampa, pero, ah A, je, filmau, pe, pe, te Si, a, o, mi, mi, salam, viva Daca, si, me, ya, ha, ama Son, bo, ja, pe, se, puse Hasta luego, propiedad A, pileta, y, pino, usaba Vero, bo, sam, asia, pene Peta, pere, a, lo, pasea Mita, Juan Carlos González Cardoso Un, ma, te, we, de, boi Hoy, copona, hay, ya, vieron A, neo, mi, hora, cae A, año, mil, nueve, setenta y ocho Y soldado Romareva, callón de ingeniería Número 2, general Ignacio Genes Leí yo al mercado, encontré a una mujer Y sin pérdida de tiempo, enseguida le saludé Le pregunté de dónde era, y me dijo acá muy cerca Y empezamos a charlar, de muchas cosas lindas Y fuimos a dar un paseo, por el parque caballero Nos sentamos en el pasto, donde nació nuestro amor Y sin darme cuenta de nada, la hora iba pasando Y me olvidé de comprar la camisa y el pantalón Y me olvidé de comprar la camisa y el pantalón Teniente Primero Alviso Y además gasté toda mi plata, ya no sabía qué hacer Volví de nuevo al casino, sin traer ningún encargo González el Economo, muchísimo me retó La cocinera no me aguantaba a descubrirme ese juez Al Teniente Primero Alviso, cien saltitos me mandó a hacer Como castigo me dio, cuarenta días sin Franco Y esa misma noche, juré no hacer mal lo que hice Pero fue por el amor de ella y por una guayna yo me muero Y esto fue lo que me pasó De ida yo al mercado